En Python las tuplas son una estructura de datos inmutable, esto quiere decir que una vez que creas una tupla no puedes modificar los elementos que contiene la tupla. Las tuplas son muy similares a las listas, pero la principal diferencia es que mientras las listas son mutables, o sea que puedes modificar tus elementos, en las tuplas no puedes hacer eso. Como ya mencioné, una vez que creas una tupla los elementos se quedan tal cual. Esto pudiera parecer una limitante, pero de hecho es una característica muy útil, porque puedes utilizar tuplas para indicar que los datos que se encuentran dentro de ellas no deben ser modificados. Otra cuestión muy útil es que las tuplas ocupan menos memoria precisamente por ser inmutables, entonces puedes crear un gran número de tuplas en memoria RAM sin que te afecte mucho el desempeño del programa. Vamos a ver un ejemplo. En la línea 7 yo creé una variable llamada tupla de un elemento, y la sintaxis de una tupla es muy sencilla. Entre paréntesis ponemos la lista de elementos de la tupla separada por comas. En este caso muy particular, como la tupla solo contiene un elemento, pongo el elemento entre paréntesis seguido de una coma. Esto es necesario para que Python identifique esto como una tupla de un solo elemento. En la línea número 8 creé una variable llamada mi tupla, y ahí estoy creando yo una tupla con varios elementos, los números enteros del 1 al 5. Yo puedo imprimir estas tuplas una por una, vamos a hacer eso. En la línea 10 estoy llamando la función print y estoy pasando como argumento la variable tupla de un elemento. Si yo corro este programa, puedes ver que la tupla de un elemento se imprime en la consola. En la línea número 11 puedo imprimir mi tupla que contiene los números enteros del 1 al 5. Si yo corro este programa, puedes ver que efectivamente estoy imprimiendo mi tupla que contiene los números enteros del 1 al 5. Además de la sintaxis, que en vez de brackets estoy utilizando paréntesis, las listas son mutables, las tuplas son inmutables. Y podemos ver que las tuplas funcionan muy similar a las listas. Podemos utilizar la función len, que me da la longitud de una tupla, en este caso. Estoy en la línea 14 haciendo la llamada la función print y dentro de la función print estoy pasando como argumento una ejecución a la función len que me da la longitud de un objeto. Como argumento de la función len estoy pasando mi tupla, que son los números enteros del 1 al 5, dentro de una tupla. Si yo corro este programa, puedo ver que la salida a la consola me da el número 5. Esto es porque 5 es el número de elementos que se encuentran dentro de mi tupla. Ya que son los números del 1 al 5, pues son 5 elementos. De igual forma que con las listas, podemos checar si un elemento existe dentro de una tupla. Nosotros vemos que mi tupla tiene los números enteros del 1 al 5. Si yo corro este programa, vamos a ver que dentro de la sentencia print, voy a buscar el número 1 entero dentro de mi tupla. Si esto es verdadero, va a imprimir true. Si esto es falso, va a imprimir false. Y en este caso, el resultado es verdadero porque efectivamente el número 1 entero se encuentra dentro de la tupla. En la línea 20, estoy volviendo a crear la variable mi tupla con los números enteros del 1 al 5. Yo puedo acceder a estos elementos igual que lo hago con las listas, utilizando su índice. Las tuplas, igual que las listas, tienen un índice para cada elemento, empezando por el índice 0 y de ahí en adelante números positivos. Si yo corro este programa, puedes ver que en la línea número 21 estoy ejecutando la función print y paso como argumento mi tupla y entre brackets estoy pasando el índice 0. En este caso, el índice 0 es el primer elemento de mi tupla y el primer elemento de mi tupla es el número entero 1. Esto quiere decir que igual que con listas, yo puedo acceder a elementos particulares de esta tupla utilizando el índice. De hecho, vamos a ver más adelante que igual que con listas, nosotros podemos hacer operaciones o acceder a elementos utilizando estos índices, igual que como lo hacemos con las listas. Por ejemplo, nosotros podemos hacer slicing igual que en listas, pero con tuplas. Estoy creando en la línea 24 la variable mi tupla que tiene los números enteros del 1 al 5. Y en la línea 26 podemos ver que ya estoy haciendo un slicing de mi tupla. Le estoy diciendo que empiece en el índice 1 y separado por dos puntos, le estoy diciendo que termine en el índice 3. Si nosotros vemos esto con índices en la variable mi tupla, vemos que el índice 1 está guardando el valor entero 2. Y el índice 3, que es donde debe determinar el slicing, está guardando el número entero 4. Pero hay que recordar que el argumento stop, o en este caso el índice 3, es no inclusivo. Lo que quiere decir que los valores que se van a sacar de la rebanada que estamos haciendo aquí, va a ser a partir de 1, incluyendo 1, sería el índice 2. Y vamos a detenernos en el índice 3, pero sin incluir el valor del índice 3. Por lo tanto la tupla que nos va a sacar va a ser 2 y 3. Si corro este programa podemos verificar precisamente esto. Lo que hace slicing es crear una nueva tupla, solamente con los elementos que nosotros agarramos en el slice. En este caso, la rebanada va a ser empezando en el índice 1 y termina en el índice 3, pero sin incluir el valor del índice 3. Y como hemos visto antes, podemos hacer los mismos slicing que hemos hecho con listas. En este segundo ejemplo de la línea 27, estoy mandando imprimir un slice o una rebanada que empieza en el índice 1 y no le puse un valor en stop. Lo que quiere decir que por defecto va a irse hasta el final de la lista. Lo que quiere decir que va a empezar aquí en el índice 1 y al final el 5, pero sin incluir el 5. El 5 no existe dentro de la tupla, pero por defecto ese va a ser el final de esta rebanada de la línea 27. En la línea 28 estoy creando una rebanada sin un número inicial, lo que quiere decir que por defecto va a tomar el inicio de la tupla. En este caso es el índice 0. Y el valor final va a ser el índice 3, pero sin incluir el valor 3. Lo que quiere decir que empieza la rebanada aquí en el número 1, este es el índice 0. Y terminaría en el índice 3, pero sin incluir el valor del índice 3. Por lo tanto el rango de valores sería 1, 2 y 3. Si yo corro el programa puedo verificar esto precisamente. Igual que como vimos con listas, slicing funciona prácticamente igual. En la línea 29 estoy creando una rebanada que no tiene punto de inicio y punto final. Así que por defecto esto va a imprimir la tupla completa. Si yo corro el programa podemos verificar esto precisamente. Lo que quiere decir que esta rebanada en particular sería lo mismo que si yo estuviera imprimiendo mi tupla o la variable myTupple. En la línea 30 veo que estoy utilizando un índice negativo. Esto no es una rebanada, solamente estoy haciendo mención de que podemos seguir usando índices negativos así como en listas. Esta es otra comparación con listas también, es lo mismo ¿no? También en slicing puedes utilizar números negativos. En este caso estoy utilizando el número negativo menos 1, lo que quiere decir que voy a empezar por el final de la lista. Nosotros sabemos que los índices negativos empiezan al final de la lista con menos 1, luego a la izquierda menos 2, luego a la izquierda otra vez menos 3 y así sucesivamente. En este caso como estoy accediendo al elemento menos 1, eso es el último elemento de la tupla. Si yo corro este programa puedo verificar precisamente que voy a imprimir el último elemento de la tupla que es el número entero 5. Podemos hacer la operación de concatenación con tuplas, nada más que aquí vamos a tener una observación. Aparentemente nosotros podemos concatenar el contenido de dos tuplas juntas. En la línea 33 estoy creando una variable llamada mi tupla que contiene los números enteros del 1 al 5. En la línea 34 estoy concatenando dentro de la variable mi tupla el contenido de esta segunda tupla que es 6, 7 y 8. Lo que hace la operación de la línea 34 es que va a concatenar ambas tuplas en una nueva, pero ojo con lo que acabo de decir, esta es una nueva tupla. No estoy modificando la tupla que se llama my tuple, eso no se puede hacer. Lo que está pasando aquí realmente tras bambalinas en Python es que está tomando el contenido del my tuple y está tomando el contenido de la segunda tupla que contiene los números enteros del 6 al 8 y los va a juntar en una nueva tupla. En la línea 34 realmente se está creando una nueva tupla, no se está modificando la tupla original my tuple. Puedo imprimir el resultado de la concatenación con la función print pasando como argumento la variable my tuple. Si yo corro el programa puedes confirmar precisamente que concatenó las dos tuplas dentro de una sola. Pero esta operación aunque pareciera que está concatenando valores de dos tuplas, lo que realmente pasa es que se crea una nueva tupla con estos valores. No estamos modificando la tupla original. Sin embargo es importante saber que podemos hacer una concatenación con tuplas. Con tuplas también podemos utilizar el operador para repetir valores. Vamos a ver esto. Yo tengo en la línea 38 una variable que se llama my tupla con los números enteros del 1 al 5. En la línea 39 estoy utilizando el operador de multiplicación igual y estoy asignándole el número 2. En la línea 40 estoy mandando imprimir el contenido de mi tupla. Y yo corro este programa. Lo que va a pasar aquí es que el contenido de my tuple que es un número enteros del 1 al 5 va a multiplicarse dos veces. O sea va a crear una nueva tupla con el contenido de la tupla original por 2. Lo que quiere decir que va a multiplicar el contenido de la tupla dos veces. Y va a crear una nueva tupla con el contenido de la tupla original. Y así es como se vería el resultado final. Tenemos una tupla más grande con los elementos del 1 al 5. Y luego se vuelven a repetir con los elementos del 1 al 5. Todo eso contenido dentro de una misma tupla. En este momento no se me ocurre para qué se puede utilizar esto. Pero pues yo creo que es importante que sepas que existe. Ahora vamos a ver cómo desempaquetar tuplas. Igual que como lo vimos con listas nosotros podemos desempaquetar el contenido de una tupla en una o más variables. Por ejemplo. El ejemplo más básico es crear una lista de variables para guardar cada uno de los elementos de la tupla. En la línea 44 voy a crear una lista de variables separadas por comas para cada uno de los elementos de la tupla. Una vez que tengo esta lista de variables voy a asignarles myTupple. Lo que va a pasar aquí es que cada uno de los elementos de esta tupla se va a desempaquetar de la tupla. Y van a ser almacenados dentro de cada una de esas variables. Y después yo puedo mandar a llamar funciones print para imprimir cada uno de esas variables independientemente. Si yo corro el programa puedo verificar que efectivamente desempaqueté mi tupla en cada una de estas variables independientes. Esto funciona igual con listas. Esto funciona cuando la tupla tiene pocos elementos. Pero si la tupla tiene demasiados elementos y no es práctico crear variables para cada uno. Podemos agrupar elementos dentro de una misma variable. Por ejemplo, supongamos que en la línea 44 solamente quiero almacenar los primeros tres elementos en variables independientes. Y todos los demás los quiero guardar en una variable global, digamos, una agrupada que se llame otros. Este cambio en la línea 44 lo que va a hacer es que voy a seguir guardando los primeros tres elementos en las variables A, B y C. O sea, el número 1, 2 y 3 van a terminar en las variables A, B y C respectivamente. Los valores 4 y 5 van a terminar almacenados dentro de la variable others precedida de asterisco. Esto le dice a Python que todos los demás elementos de la tupla van a quedar guardados dentro de others. Lo que quiere decir que los últimos dos print ya no son válidos. Pero vamos a reemplazar el último por la variable others o otros en inglés. Si yo corro este programa, podemos verificar que las primeras funciones print imprimen los números del 1 al 3. Y el último print nos retorna una lista. En vez de una tupla, es una lista con los demás valores. En este caso es 4 y 5. Uno pensaría que debería darnos una tupla, pero no. En este caso nos da una lista. Empaquetado funciona así. Esto puede ser muy útil si nosotros ya conocemos de antemano qué elementos vienen dentro de una tupla y en qué orden. Y nosotros necesitamos extraer ciertos elementos en variables para poder hacer cosas con esas. Y bueno, a grandes rasgos, esto es lo que se puede hacer con tuplas. Repito, la principal diferencia entre tuplas y listas es que las tuplas son inmutables. Y las listas son mutables. Podemos modificarlas después de haber sido creadas. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Bye.